Hola, soy Miguel Ángel Soto, el portavoz de la campaña de Bosque de Greenpeace España y hoy vamos a hablar de un tema del que la gente se pregunta, se preocupa, es el aceite de palma, dónde está, en qué productos y sobre todo qué efectos tiene sobre la salud y el planeta. El aceite de palma es el aceite de las regiones tropicales, es el aceite que se consume y se produce en el sureste asiático, en países como la India, Indonesia, China, es también cada vez más el aceite de regiones tropicales de la cuenca del Congo y también de zonas de Latinoamérica, se está expandiendo en Colombia, en Perú, es el aceite que se produce en una palmera de origen africano pero que se está expandiendo en su cultivo en todo el mundo. Es un aceite que da de comer la gran parte de la población mundial y es un aceite que está cada vez más presente también en la alimentación occidental. Pues hay tres razones por las que el aceite de palma está muy presente en nuestras vidas, una porque es un cultivo de alto rendimiento, lo que lo hace muy barato y porque es un aceite estable, inodoro, no se pone rancio y por lo tanto actúa también como conservante y esto hace que sea un aceite masivamente utilizado por la industria alimenticia, podemos verlo en crackers, en patatas fritas, en chips, doritos, chocolates, pastas, productos de todo tipo y también en la industria cosmética, los geles, los champús, los detergentes, la pasta de dientes... El aceite de palma es un producto que está básicamente en nuestro día a día. Pues el aceite de palma tiene tres grandes conflictos, tres grandes problemas y polémicas. El primero es que es un es un aceite lleno de ácidos grasos saturados y ya sabemos que eso no es bueno para la salud. El segundo tema es un tema social, de conflictos sociales básicamente producidos por la utilización de niños, es decir, de explotación infantil en esas plantaciones de aceite de palma y ya hay ONGs denunciando esta situación y donde se ha centrado Greenpeace en los últimos años, hace más de diez años llevamos denunciando que la expansión del aceite de palma es la principal causa de deforestación en países como Indonesia. Indonesia ha llegado a encabezar el ranking de países grandes emisores de gases de efecto invernadero, los que provocan el cambio climático. Después de China y Estados Unidos, Indonesia es un país que siendo tropical, siendo un país forestal, emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Esta desaparición del bosque tropical no es solo la desaparición de grandes extensiones de selva, también es la desaparición, supone la desaparición de hábitats de especies muy interesantes como el tigre de Sumatra, el arangután o de especies que quizás todavía no conocemos. Por lo tanto, para nosotros el aceite de palma es sinónimo de deforestación y es por lo que estamos demandando a toda esta industria alimenticia y también a la industria de los más llamados biocarburantes que no compren aceite de palma procedente de la deforestación. Bueno, ya sabéis un poquito más sobre el aceite de palma, en el próximo vídeo os contaremos más cosas y si tenéis algún comentario pues podéis hacerlo en el canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!